Saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. En esta ocasión te voy a enseñar cómo crear una capa de ajuste y cómo utilizarla. Para empezar, en mi pestaña de proyecto tengo varios clips de vídeo importados. Por ejemplo, voy a seleccionar este y lo voy a arrastrar a la línea de tiempo para poder crear una secuencia. Para que no nos moleste el sonido de este clip de vídeo, vamos a silenciar su pista de audio, pulsando en la casilla M, silenciar pista. A continuación, para crear una capa de ajuste, vamos a volver a la pestaña de proyecto y en la parte inferior encontramos diferentes iconos. Tenemos este de aquí que se llama nuevo elemento. Pulsamos en él y nos dejará crear diferentes elementos. Buscaremos el que se llama capa de ajuste. Al pulsar en capa de ajuste, se nos abrirá una ventana para poder crear esta capa de ajuste, ya que una capa de ajuste es un elemento de tipo vídeo y por ello tenemos que darle unos ajustes de vídeo. Por norma general, los ajustes que se van a escribir automáticamente son los mismos que tiene nuestra secuencia. En mi caso, lo mismo que tiene este clip de vídeo. Este clip de vídeo ha sido grabado en una resolución 4K con una base de tiempo de 50 fotogramas con una proporción de píxeles cuadrados. Por ello, se escribe automáticamente aquí. Si por ejemplo quisieras que tu capa de ajuste tenga otra resolución o otra base de tiempo fotogramas, únicamente tendrías que escribirlo aquí y la base de tiempo seleccionar otra frecuencia de fotogramas. Lo mismo ocurriría con la proporción de píxeles. Una vez tengas tecido y modificado los ajustes de vídeo de esta capa de ajuste, pulsaremos en aceptar. De esta manera, en nuestra pestaña de proyecto se nos creará una capa de ajuste, que es un elemento de vídeo, de 5 segundos. Seleccionamos esta capa de ajuste y la arrastramos a nuestra línea de tiempo. La podremos colocar encima de nuestro clip de vídeo. Como esta capa de ajuste es un elemento de vídeo, podemos recortar o ampliar su duración. En mi caso, la voy a dejar de la misma duración que mi clip de vídeo. Una capa de ajuste nos permite poder aplicar efectos a todos los vídeos que tenemos debajo de esta capa de ajuste, sin tener que aplicar los efectos directamente a los clips. Por ejemplo, vamos a aplicar un efecto de recortar a este vídeo. Para ello, vamos a la pestaña de efectos y en la búsqueda vamos a buscar recortar. Seleccionamos el efecto recortar y lo arrastramos a nuestra capa de ajuste. De esta manera, aplicaremos el efecto a la capa de ajuste. Teniendo seleccionada la capa de ajuste, iremos a la pestaña controles de efectos. En ella, podremos ver que tenemos el efecto recortar. Por ejemplo, le vamos a dar un valor de recorte a la izquierda del 50%. Como podéis ver, el efecto se ha aplicado a nuestro vídeo, pero el efecto lo tenemos aplicado en la capa de ajuste y no en el clip de vídeo, ya que si seleccionamos el clip de vídeo, vamos a poder ver en la pestaña controles de efectos que no está el efecto recortar aplicado. Obviamente, si esta capa de ajuste la desplazamos a la derecha, en estos segundos de aquí, el efecto no va a estar aplicado. Pero a partir de este segundo, sí va a estar aplicado. Si, por ejemplo, quisiéramos que la mitad del vídeo tuviera un efecto y la otra mitad del vídeo otro efecto, primero voy a volver al capa de ajuste a su duración original. Voy a buscar en qué punto quiero dividir esta capa de ajuste. Por ejemplo, aquí abriré la herramienta de cuchilla, cortaré aquí, seleccionaré la capa de ajuste de la derecha, y en controles de efectos le daré un valor de 0 al recorte de izquierda, pero un valor del 50% al recorte de la derecha. De esta manera, nuestro clip de vídeo tiene aplicado dos efectos, pero de una manera indirecta, ya que en los primeros segundos tenemos un efecto de recorte a la izquierda y en los últimos segundos un efecto de recorte a la derecha. Un consejo para poder diferenciar las capas de ajuste de nuestra línea de tiempo sería cambiando el color de la etiqueta. Para ello, pulsamos la capa de ajuste, pulsamos clic derecho con nuestro ratón y buscamos la ventana que se llama etiqueta. En ella se nos despliega una ventana con diferentes colores, como podría ser violeta, iris, caribe, etc. Por ejemplo, voy a seleccionar el color azul. Como puedes ver, tenemos dos capas de ajuste distintas, ya que una tiene un efecto y la otra tiene otro efecto, pero las tenemos diferenciadas con dos colores. Como te he comentado anteriormente, las capas de ajuste afectan a todos los clips de vídeo y audio que hayan por debajo de ella. Por ejemplo, si vuelvo a la pestaña de proyecto y selecciono un clip distinto, por ejemplo este de aquí, lo arrastro a la línea de tiempo vídeo 2, este vídeo también se le va a aplicar los efectos porque está debajo de la capa de ajuste. En cambio, si este vídeo lo arrastro a la línea de tiempo vídeo 4, ya no sufrirá efectos porque la capa de ajuste está por debajo del vídeo. Si por X razón nuestra línea de tiempo tuviera este aspecto, en el que tenemos estos dos vídeos de aquí debajo que queremos que tengan los efectos de esta capa de ajuste, pero tenemos este clip de vídeo aquí arriba, que no queremos que tengan estos efectos, queremos que tenga otros efectos. Entonces tendremos que o bien duplicar esta capa de ajuste o bien volverla a seleccionar e importarla aquí o crear una nueva. Por si te surge la duda, esta capa de ajuste está totalmente limpia de efectos. Aunque la hayamos importado aquí, si nosotros la seleccionamos y la volvemos a importar de nuevo, al seleccionarla e irnos a la pestaña de control de efectos, vas a ver que no tiene ningún efecto importado. En cambio, la de debajo, que era la misma que habíamos importado, si la seleccionamos y vamos a control de efectos, vamos a poder ver como sí que tiene el efecto recortar. Esto nos ayuda a que no hace falta que creemos diferentes capas de ajuste si lo que buscamos es que las diferentes capas de ajuste tengan diferentes efectos. Únicamente crearemos una nueva capa de ajuste en el caso que queramos que tenga o una resolución distinta o una base de fotogramas distinta. Volviendo al ejemplo que estábamos comentando, si lo que buscamos es que este clip de vídeo tenga unos efectos distintos a los de aquí, lo que haremos es esta capa de ajuste que hemos importado en la línea de tiempo vídeo 5, la vamos a ajustar de la misma duración que este clip de vídeo. Y a continuación, a esta capa de ajuste le vamos a aplicar el efecto que queramos, por ejemplo, el de recortar nuevamente, vamos a control de efectos, por ejemplo, al recorte de arriba le voy a dar un valor de 50%. Y hasta aquí tutorial, espero que te haya servido de ayuda, nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.